La Huella, sábado 23 de Julio, Día del Amigo Fest, en el Templo de la Diversión. Con el DJ más importante de los últimos tiempos en la Argentina, Der Comisar. Con la animación de Fran Ruiz, de AudioKillers, animador exclusivo. Sábado 23 de Julio, Día del Amigo Fest, en La Huella. Auspician, Sky Vodka, Frise, Corona, Budweiser, Der Comisar, en La Huella. Sábado 23 de Julio, Día del Amigo Fest, Independencia 150, La Cocha.